Hey monstruos, aquí yo soy Lex, por si no lo vayas. Entra, aquí se llama. Hay gente, hay gente. Sí, aquí hay un pavo, sí. No. No, no, no. Tío, creo que la ganamos esta. Yo me ya voy a poner en modo hacker. ¡Ay, me pago el tráfico! ¿Has visto pavos? No, solo quería dar un cofre. ¡Ha desaparecido! Ah, se pedía que le habías dado un pavo. Sí, ya digo, me rayo, bro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La tormenta! ¡Corre, corre, corre! ¡Para, mona! Que nos vayamos. ¡Va, no, ya! ¡283! ¿A dónde, dónde? ¿Has matado pavo? No, ha sido el helicóptero. Que está reventadísimo. Le he quitado 283. Tiene 2.000 de vida en el helicóptero. Bueno, otro. Bien, eh, vale. En serio, yo encontré, yo, vale, puse un vídeo tuyo, el crack, y no me he salido. ¡Eh, uno tiene un lanzadera! ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no, no. Parecía un cofre así. ¡Oh! ¡Una! ¡Escar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, una escar! ¡Uy, chaval! ¡Vamos al punto, vamos al punto! ¡Nos tiramos! Hay un pavo. ¿A dónde? Aquí, no ves esta construcción tan rara. ¿Qué eres tú? Aquí, que no, bro, que yo no he construido esto. Y voy a armar puestos. ¡No, madre mía! Te lo dije. ¡Cúrame! ¡Se ha salido, se ha salido, se ha salido! ¡Madre mía! ¡No, madre mía! ¡Otra vez! ¡Es que es imposible! ¡No, tiene un lanzacohetes! ¡No! ¡Joma! ¡Toma! ¡No! ¡Me dejas el lanzacohetes o la minigam! ¡Me dejas la minigam y el lanza, ¿no? ¡Mi hermana juega en solitario! ¡Ah, vale! ¡Venga, viene! ¡Que hay dos minigams! ¡Venga, me dejas esto! ¡Ya te puedo lanzacohetes! ¡No! ¡Jobre, tío! ¡Es que yo tenía las balas! ¡Vale, qué bien! ¡Tío, me das balas de lanzacohetes! ¡No, me das balas de lanzacohetes! ¡No tengo! ¡Ah, vale, sí! ¡Tengo nueve de ellos! ¡Oh! ¡Tío, uno tiene un frango! ¡Uno tiene un maldito frango! ¡Oye, dame las gracias! ¡Es que me lo he cargado a un tío abuelo de ellos! ¡Gracias! ¿A dónde están las balas de frango? ¡Ay, tío! ¡Gracias! ¡Como no tengo! ¡Digo, como no tengo ese! ¡Vale, ya tenemos los dos minigams! ¡Está ganadísima ya, brother! ¡Un escuadrón queda! ¡Es verdad, un escuadrón! ¡Lanzacohetes minigamí, esto! ¡Uno tiene un frango, eh! ¡Uno tenía un franco que me dice! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Son dos! ¡Es un escuadrón entero! ¡No, Dios! ¡Era imposible! ¡Es que es un escuadrón entero! ¡Imagina! ¡Imagina! ¡Imagina esto que no se le acuergaban! ¡No se le acuergaban! ¿Quieres que hagamos un... 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 Uno versus uno? ¡Quedan siete jugadores a mi hermana! ¡Siete malditos jugadores! Y tiene una escopeta de corredera épica y un lanzacohetes. ¡Guau! ¡Está ganado! ¡Está ganado! ¡Venga, vamos a echar un versus uno! ¡Ey, al subfusil! ¡No, Eddy! ¡Vamos a echar un... ¡Hala, qué bien! Un imperdorado. ¡Tío! ¿Para qué abandonar? ¡Casquito! ¡Cosmin! ¿Por qué has abandonado? ¿Quién ha abandonado? ¡Yo no! ¿Yo? ¡Yo tampoco, eh! ¡Venga, es... ¡Creativo, porfa! ¡Pon un DMC! ¡Pon un DMC, vale, por favor! ¡MC! ¿No quieres un uno versus uno? ¡Que no, va, venga, porfa! ¡Vale, venga! ¡Lo que yo me quiero comprar de la tienda de objetos! ¿Vale? ¿Cuáles? ¡Aura! ¡Aura! ¡Y a mí también! ¡Aura, veo! ¡Y yo! ¿Y por qué no te compras mil pavos? Le roban la tarjeta a tu madre y ya te la compras. No, no, es que tengo 20, 30 euros por ahí. ¡30 euros! Y así, pero me los van a meter cuando me porté bien. Totalmente, ya me los tendrían que haber metido, pero... ¡Venga, conmigo! Totalmente, me los... Mira, me los voy a ahorrar, ¿vale? A ver hasta qué punto hay una esquema guapa. No sé, ya luego me la compras eso. Yo me voy a comprar... Es que me encantan cinco malditos esos... No, he perdido un escuadrón entero. Dos. Un escuadrón entero contra nosotros. Ya, sí, ya, ya, ya. ¡Alecia, deberías estar con nosotros! Pon un DMC. ¡No, es que tengo uno muy chulo! Que pongas un DMC. ¡No me voy! ¡Oh, no! Es que tengo... Yo es que tengo uno súper chulo. Pues pon lo que quieras, pero mientras sea de disparar... ¡Sí, es de disparar! ¿A qué te disparo? Yo en la vida real. Mira, es que tú, bro, mirad que cielo tan bonito, ¿eh? Es que el que haya hecho el Fortnite este... Buah, se lo acusan todo. Yo ya entra oyente. Ah, no, esta mierda. Tío, que no es una mierda, mola muchísimo. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Oh, sí, bien, bien, bien! Este me encanta este juego con Ángela, ¿no? Aquí te toca escopeta. ¡Vámonos! Una escopeta de corredera. ¡Escopeta de corredera legendaria! Muy bien. ¡Tango de ir ahora legendario! Oye, vamos a hacer... Vale, no me mates, ¿vale? Vamos a ir un poquito más ya de momento a la zona, ¿vale? Por favor, bro. No me mates, ¿vale? Tío, ¿por qué? Tengo dos sorbetes, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Tío, eso es trampa! ¡Te has cogido en la otra, en otro de ellos. No, se puede, yo hacía esto con Ángela. ¿Y por qué no le invitas a Ángela? Porque no estaba conectada, creo. ¿Es tu prima o qué? No, no, a ver, somos amigos solamente. Voy a negociar. ¿Quién es escopeta de corredera? ¡Escopeta de combate! ¡Franco de ir ahora con silenciador! ¡Sobrete! ¡Sobrete! ¡Sorbete, bro, tío! No sé, no me sientes. ¿A dónde estás? ¡Madre mía! ¿A dónde, a dónde? ¡Hola! ¡Para tu casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenísima! ¡Eres un guarro, de su guarro! El de Violson Warshe. Es que yo, tío, yo quiero hacer tiempo, pero como no lo otro. Espera, no me matéis, porque... ¡Venga! ¡No, es un luz que tengo más dolor! Espera, no me mates, no me mates, ¿vale? No me mates, porque voy a invitar a mi hermana, me quedo aquí. Vale, sí. En total, vale, si te encuentro no te voy a matar. Bueno, voy a robar esto. ¡Invitar al grupo, ya está! Vale, yo ya estoy robando las otras cosas. Vale, yo ya me voy al punto. Tengo un franco favorito mío. Es el del silenciador, pero no es ese. Tío, ¿a dónde estás? No, 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 por sí. Yo sé si estás, pero veo. ¿A dónde? Yo ya estoy en la... Ahí está, a una. Tío, está. Tío, que no te veo. Te veo. Es un ato. O yo sí. ¿Alessia? ¿Has abandonado? En Fortnite, ¿o qué? Ah, madre mía, te veo. Pues yo no, madre mía. ¡Madre mía! ¡Ve, tío, le daba aquí! Ya te... Ya te veo. ¡Madre mía! Pues da igual, Alessia. ¡No! ¡No has quitado cinco de escudo! ¡No! ¡Diez de vida! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¿A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti? ¿Quién te da ese francazo? ¡Alessia! ¡Alessia! ¡Mamanísimo! Tío, a cinco de vida, imposible. ¡Imposible! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Está súper escondida, mi hermana! ¡Mi hermana! ¡No la ves en... ¡No! ¡Es que tío! ¡Es que tío! Vale, Ems, tío, vamos a hacer dos... Tío, vamos a hacer cinco contra tu hermana, que veo que es muy triste. No, 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 eso ni de broma. Tío, tío, es que... Pero si es que tiene un nivel más alto que el monstruo y eso, ¿no? ¿Y qué? ¡Escopeta de combate, esta, esta! ¡Mi alma favorita! ¡No, no, chaval! ¡Alessia, bien, no podemos hacer team contra ti! ¡Es que si no, Cosmin, avanza! ¡No, solo porque lo dice él! ¡Es que tiene un nivel más alto! ¡Por favor, chicos! ¡Solamente esta ronda, ¿vale? ¡Mira, mira, subida, ¿verdad? ¡Que yo no os encuentro! ¡Y tengo la escopeta de combate! ¡Yo soy muy pro! ¡En serio! ¡Voy a la de corredera! ¡Qué fastidio! ¡Yo que a dónde estás, Alessia! ¡No sé, que yo no sé dónde estoy! Yo voy a ir donde estaba antes, chicos. ¡Es que no! ¡No, vale, 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 vale! ¡Se pasa, se pasa! ¡No, este dueño! ¡Ah, ya, ve a dónde está Alessia! ¡Alessia, mala! ¡Gata, es una ratera! ¡Es que no la veo más! ¡Alessia tiene franco, ¿no? ¡Sí! Sí, yo creo que esto vale. ¿Sí? ¡Estás ahí! ¡Dame cosita! ¡Dame cosita! ¡Ay, con el culete! ¡Tío, pero lanzarle una bomba de estas de... ¡No, madre mía! ¡Madre mía, Lesslie, qué rata! ¡Sí, es muy pro, tío! ¡Ay, hija mía! Vale, esta vez me pongo en modo hacker, pero solitario, solo has dicho esta partida, ¿eh? Solo esta ronda. Vale, venga, ya sé. ¡Me pongo en modo hacker! ¡Vamos, vamos, es una escopeta de combate legendaria! ¿Escopeta de combate? ¿La arma más rata? ¡Franco, esto muy bien! ¡Esto! A ver, el que tenga franco me lo puede cambiar, por favor. ¡No! ¿Por qué tú no tienes franco, no? ¡Madre mía! Vale, pues he entrado a un sitio a robar y me lo llevo. Y le baneo la cuenta. ¡Baneo la cuenta por 10 de... Debe... ¡Que no es!